Música Así recibieron entrenamiento 80 trabajadores administrativos y de la operación de la vicepresidencia de transportes que llegaron a Barranca Bermeja a participar en las quintas olimpiadas internas de brigadas de emergencia. Estamos entrenando todos bajo estándares de normas NFPA, por ejemplo manejo de extintores, norma NFPA 10, manejo de mangueras, manejo de equipos de aire autocontenido, en fin es resumirlas, tomar las normas NFPA y trabajar sobre ellas generando una cultura de la prevención y saber controlar las emergencias. Los trabajadores recibieron información teórica y aplicaron en campo los conocimientos aprendidos. En estos ejercicios que estamos haciendo en estas brigadas estamos reforzando conocimientos y adicional a eso estamos practicando y debemos estar preparados para que en el momento menos pensado que Dios quiera, nunca va a pasar, podamos nosotros sortear una situación crítica. Parece bastante importante que la vicepresidencia de transporte y logística nos apoye en estos eventos tan especiales porque eso nos ayuda en las plantas y en todo, en la vida diaria para poder hacer y salvar las personas. Compartir y aprender en esta SOBIN todo lo relacionado con la atención a emergencias, no solo para aplicarlo en nuestra vida laboral sino también para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. En estas Olimpiadas también participaron brigadistas de la refinería de Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!